Música ¿Sabemos si va a ser traslado de prisiones? Todavía no lo tenemos claro, pero es posible. No tenemos acceso a la sentencia. En el momento que la tengamos, la tengamos traducida, podremos hacer una valoración de la carga probatoria que ha tenido para dictarla. Hay dos recursos por delante y tenemos que agotarlos. Para mí lo más importante es que el presidente le ha dicho a Daniel que él no es preso condenado, que él es preso preventivo, que tiene derecho a recurso. Ahora tenemos que traducirla, ver la motivación y, posteriormente, diremos los motivos para recurrir. Pero que se va a recurrir, seguro, sin ninguna duda. Primero, hay una apelación que se presenta en el Tribunal de Cosa Muy, pero que pasa a un Tribunal Superior de Apelación. Y contra esa sentencia se puede interponer el recurso de caduación indicante en el Tribunal Supremo. Y son las dos instancias que tenemos pendientes y que tiene que realizar si esa está dictada conforme a las pruebas o no conforme a las pruebas. ¿Por qué? Lo tenemos que estudiar. Gracias.